Y acá estamos en el último bloque de Mil Manos, en un programa en donde tuvimos de todo, así que nos vamos a ir a repasar qué es lo que hicimos en la mesa de arte. Así es, Dani. Bueno, para crear nuestra mesa de luz, como la que tenemos acá, bien decorada, hecha por Milo, lo que necesitamos son dos cajones de manzana, alambre, pinza, hilos y sal, pintura látex o acrílico, témpera, marcado indeleble y una tijera. Perfecto, ahí ya sabes, materiales simples que tenés en tu casa o que si no podés conseguir fácilmente. Si armas una linda mesita de luz, no vas a tener la mano de Milo Lockett, pero a lo mejor a vos te queda también divina ahí en tu casa, ¿no es cierto? Sí, seguramente. ¿Qué se traen acá? ¿Eso es qué? Porque trabajó mucho hoy, trabajó mucho, trabajó bien, trabajó muy bien, una porción de torta. Eso porque no le robé nada hoy. ¿Por qué no me robó nada hoy? Un pedacito de torta para vos. Tiene un sapo para vos, ahora te llevo. Te pones el otro, también que de torta, porque las tortas de flor son así, ricas, ricas. Bueno, te dejo ahí comiendo, veo que la está pasando mal, ¿eh? Míralo, canchero, canchero comiendo torta y me voy a ir acá con Larita, que también nos va a contar qué es lo que hicimos en el día de hoy. ¿Qué es lo que hicimos en el día de hoy? A ver, estuvimos visitando el taller Tatana, que lo agradezco muchísimo porque la verdad, una técnica muy fácil que nos prestó y nos enseñó para que todos la hagamos, que es esta de los mirequitos de carta pesca, que son muy fáciles, que acá tenemos los materiales, utilizamos alambre, lo doblamos aleatoriamente como uno deseaba, íbamos llenando todo con cinta bifa, cinta... De papel. De papel, exactamente, para darle un poco de relleno y después carta pesteamos, que explicamos ahí cómo se hacía, que era con papel madera y cola vinílica. Así que espero que les guste y que lo hagan, porque es muy fácil de hacer y... Súper sencilla y parece que ella también recibe premio. Sí, la veo con hambre, la veo con... Están con hambre, me parece. Fue un día de mucho trabajo, esta es para vos, mirá, me cruzo, Dani. La mía es más grande por alguna razón. Porque tenés que alimentarte, le hacemos trabajar mucho, tenés que alimentarte. Ay, muchas gracias. Bueno, mientras que yo me voy a ir comiendo esta rica torta que hizo Flor, me voy a ir con Santi en conexión, que también tiene un montón de cosas para contarnos. Dani, antes que nada queremos agradecer al Espacio Joven de Tecnópolis, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Unidad Ejecutora del Bicentenario, que nos dejaron hacer esta increíble nota con la banda Urraca, aprender un poco de percusión, un poco de música. Muchísimas gracias entonces al Espacio Joven ahí en Tecnópolis, que sabes, no te olvides de visitarlo, que quedan pocos días. Pocos días queda, hay que aprovechar. Y tenemos agenda por el Día del Niño, ¿verdad? Sí, tenemos la agenda nacional y tenemos una nota, de la mano de Enzo conocemos el monumento al bombero, ubicado en el barrio porteño de La Boca. Estoy acá en el caminito del barrio de La Boca. Voy a dar una vuelta a ver qué encuentro. Uy, mirá un monumento a los bomberos. Hola, soy Enzo. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Te habla Nacho, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo. Contame vos sos bombero, ¿no? Soy bombero. ¿Me podrías contar un poco sobre este monumento de acá? Bueno, este monumento que estás viendo es a honor al bombero voluntario, que esa unión, esa fraternidad, ese sentimiento se mantiene de 1084. Guau, vos trabajás acá en La Boca, ¿no? Exactamente, estoy en el cuartel de bombero voluntario de La Boca, el cuartel número uno del país. Guau, ¿y me podés decir si este monumento siempre fue así o fue cambiando? Y fue cambiando con el tiempo. Antes era de yeso, de bronce, ahora se fue modificando con otros materiales, pero siempre se mantuvo esta idea de este monumento que estás viendo. ¿Te puedo ver algo? ¿No me prestás tu casco? Sí, con mucho gusto. Mucho gusto. Todo suyo. Bueno, ¿vamos a dar una vuelta? Vale. Bueno, yo voy a ir en la autobomba. Hasta la próxima. Mil manos. Qué grande, Enzo. Muchas gracias por llevarnos de visita ahí también arriba de bomberos, del camión de bomberos. Un capo, Encito. Gracias, Enzo. Un genio. Muchas gracias, Enzo. Y vamos a repasar para Enzo y para todos los chicos que están ahí en casa, porque se viene el Día del Niño, la agenda semanal. ¿Qué es lo que podemos hacer ese fin de semana? Tenemos una agenda de actividades muy variadas en distintas partes del país. Por ejemplo, para el domingo, en Buenos Aires, bueno, siempre la mejor opción es ir a Tecnópolis. Como siempre. Y unirse en los festejos. De 12 a 21, entrada libre y gratuita. Después, también la Casa Rosada abrirá sus puertas desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y habrán visitas guiadas para la muestra Eva Perón. Y al final, los granaderos le obsequiarán un libro a cada chico. En La Plata, desde las 2 de la tarde, se presentarán en la Plaza Moreno payasos, maquilladores, monociclos. Y en Tucumán hay espectáculos de magia y títeres en el Ente Cultural San Martín 251. Y Ani Domínguez nos pide en Facebook que si queremos colaborar para una chocolatada en Santiago del Estero, ellos necesitan juguetes, golosinas, calzados para el niño, pueden colaborar en el barrio Mosconi, en la calle San Espeña y pasaje 205 en la ciudad capital de Santiago. Ahí lo escuchaste a Santi, recordá, anda, si estás en Santiago del Estero, colabora y comunícate con Ani Domínguez que lo necesita, como nosotros vamos a hacer el domingo del Día del Niño, que le vamos a ir a llevar las tortas que hicimos a los chicos de la Fundación Juanito. Esas ricas tortas que hace Flor, como la que le va a traer a Santi. Y a vos te recuerdo en casa, porque ya nos estamos yendo, que si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de Facebook, en nuestro Facebook que es Mil con Número Manos, o si no, lo podés hacer a nuestro mail. Casi se mete el pedazo de torta en la boca, casi. Pero yo le dije, tenés que pasar el mail, Tucumano, ¿para qué comer? Tengo que comer, no puedo solo trabajar. Pero te alimentás, después estamos trabajando, pasame el mail. Mil manos, mil con número, arroba, tvpublica.com.ar ¿Nos recordamos? Quiero comer. Y coma, coma esa rica torta que está muy rica, ya sabéis, entonces comunícate con nosotros, te vamos a esperar siempre acá, es un placer estar en la pantalla de la televisión pública, nos vamos y, ah, mirá, ella ya se lo comió. Ya se lo terminó. ¡Ni esperó! No, no, olvidemos que mañana es cumpleaños Dani, así que le ponemos un mensajito de cariño. Ahí está, sí, mañana cumpleaños, chicos. Hoy no hacía falta, no, ya está, el cuarto de siglo lo podíamos dejar así, no hacía falta. Y a vos te digo, nos vamos, te esperamos como siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la pantalla de la televisión pública y me voy comiendo esta rica torta. ¡Chau, gracias! Feliz día para todos. ¡Chau! ¡Feliz día! Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos somos para crear, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos somos para crear, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad. Mil manos, pinta mi ciudad, mil manos dejen la libertad.